Cell, uno de los villanos más emblemáticos de la franquicia y probablemente más poderoso también. Durante el tiempo que estuvo en pantalla, solía ser un personaje que imponía miedo, ya que fue el responsable de muchas pérdidas humanas, provocando un gran alboroto en el planeta Tierra. Y por esa razón, hoy hablaremos de su evolución e historia. Cell es un bioandroide creado por la computadora del Dr. Hero, quien vino del futuro, pero de otro alterno, con la intención de vengarse de Goku por haber acabado con la Patrulla Roja, y con ello el sueño de todo villano, dominar el mundo. Su primera aparición es en la saga de los androides y posteriormente protagonista de su propio arco. Está fabricado a partir de células de Goku, Picoro, Tenchin Han, Vegeta y los Guerrero Z en general. Y como si fuera poco, también de Freezer y su padre, el Gran Ray Cole. Una minicomputadora en forma de insecto registró los movimientos y técnicas de estos luchadores, haciendo que Cell sepa usar todos sus ataques y por ende, predecir la mayoría de sus movimientos. Cell, además, puede absorber la energía vital de todo ser viviente con un aguijón al final de la cola. Y para alcanzar la perfección de su cuerpo, debe absorber a los androides número 17 y número 18. Para cumplir su objetivo, mató a Trunks y robó su máquina del tiempo para viajar al pasado. Y en cuanto a la personalidad de Cell, en su forma imperfecta, se demostraba completamente enfocado en alcanzar su forma final. Y se nota muy ansioso por saber lo poderoso que se volvería. Es muy cauteloso, astuto, calculador, despiadado y sádico. Fue en esta forma en donde asesinó y absorbió a gran cantidad de gente sin remordimiento alguno. Cuando llega a su forma perfecta, Cell es muy arrogante debido a su nuevo poder. Además, Cell enotan muchas similitudes con Freezer por los sádicos. Tiene la astucia y la autoconfianza de Vegeta y Piccolo. Su relajación y amor por la lucha de Goku. En su forma super perfecta, Cell es muy egocéntrico y se vuelve más desquiciado. Yendo de lleno con su historia. Cell era un proyecto del Dr. Gero, que decidió rendirse y abandonar porque iba a tomar demasiado tiempo. Pero cuando este murió, su computadora continuó trabajando. Lo tomó y completó su formación. Pero todavía faltaba la pieza clave. Perfeccionar su cuerpo. Poco después de salir del huevo, Cell vio que estaba en un mundo con muy pocos humanos a los que absorber. En el que los androides con los que debería completar su cuerpo ya habían sido destruidos. Después se enteró de quien los destruyó, Trunks. Iba a viajar al pasado. Así que le atacó y lo asesinó. Entró en la máquina del tiempo y fue 20 años atrás. Es decir, un año antes de la llegada de Freezer y su padre. Así fue como la historia cambió completamente. Ya que su llegada provocó que otro individuo también llegara al pasado. Que al parecer es el futuro hijo de Vegeta y Bulma. El cual fue el que derrotó a Freezer. Estaría 4 años incubando. Hasta el despertar de los androides que necesitaba para fusionarse y dominar el mundo. De ser un huevecillo y aflorar como una cucaracha. Se levantó en dos patas. Y su primera acción es comenzar a absorber la energía de los humanos para aumentar su poder. Y así superar a los androides 17 y 18 en Gingertown. Picoro logra encontrarlo con suma facilidad y derrotarlo. Además de extraer la información fingiendo una situación de ventajosa en combate. No obstante, el vio androide logra escapar cuando Trunks y Krillin hacen su aparición. Desde entonces se dedica a absorber humanos al tiempo que esconde su energía para evitar que Picoro, Tenjin Han, Krillin y los demás lo encuentren. Durante la búsqueda de Cell, Krillin y Trunks buscan el laboratorio del Dr. Hero. Para así dar con Cell de la línea temporal principal que todos conocemos. Cuando encuentran finalmente el laboratorio, estos destruyen el lugar junto con el pequeño Cell que aún estaba en pleno desarrollo. Si Trunks del futuro y Krillin no lo hubieran destruido, habría aparecido como otro Cell dentro de 20 años en Dragon Ball Super probablemente. Aunque a diferencia de la situación de Cell del futuro, los androides número 17 y 18 aún seguirían vivos. Tras haber asesinado a más de 600.000 personas, Cell siente una gran perturbación de energía que resulta ser Picoro. Que mantiene una feroz lucha con el androide 17. El vio androide que ya posee suficiente fuerza para derrotarlos, parte hacia el lugar del combate y hace su aparición. Derrotando brutalmente a Picoro y forzando al androide 17 a combatir con él. Después de un combate muy desigual, en el que Cell lleva toda la ventaja, logra absorber al androide y transformarse, aumentando drásticamente su poder. Acto seguido, derrota fácilmente al androide 16 y luego se dispone a absorber a número 18. Con la cual tendría muchos inconvenientes antes de poder lograr su objetivo. Ya que hacen acto de presencia a Vegeta y Trunks que han completado su entrenamiento en la habitación del tiempo. Vegeta exhibe un nivel superior al de los Super Saiyajin, el cual derrota humillantemente a Cell, que se lamenta por no poder alcanzar la perfección. Vegeta, producto de su propio orgullo y viendo un desafío en esta posibilidad, acepta cooperar con el vio androide para que éste pueda completar su forma a pesar de la oposición de Trunks. Cell, finalmente y después de muchos inconvenientes, logra absorber al androide número 18, completando así la perfección. Acto seguido, Cell derrota fácilmente a Vegeta, incluso supera su ataque más fuerte, el Final Flash. Trunks entra en acción, acumulando todo su poder como Super Saiyajin y trata de derrotar al vio androide. Sin embargo, la pérdida de velocidad de este estado le hace caer en combate. Cell, decepcionado pero intrigado por los progresos del príncipe Saiyajin y su hijo, decide crear un torneo llamado Los Juegos de Cell. En el cual, en 10 días, en el que todos los guerreros lucharán contra él, uno a uno para salvar a la tierra. Todos los guerreros se reúnen en el lugar designado. En el primer combate, Cell pelea contra un luchador llamado Mr. Satan, el cual simplemente le da un manotazo mandándolo a volar. Finalmente, después de ese pre-show, Goku toma el relevo. La batalla es sumamente igualada. Eso sí, el Saiyajin logra sorprender en varias oportunidades a su adversario, con ataques tales como el Kamehameha instantáneo con su máximo poder combinado junto a la teletransportación, lo que provoca daños en el vio androide. Más tarde y luego de un combate reñido, Goku ve lo poderoso que es Cell, sorprendiendo a todos, dándose por vencido y rindiéndose. Acto seguido, le dice a Gohan que es su turno para pelear, para sorpresa de los presentes, confiando en que la ira y potencial oculto de su hijo le darían la victoria, sintiendo una gran confianza. Tanto es así, que incluso le brinda una semilla del ermitaño a Cell para que recupere su poder. Ya en la pelea, Gohan logra esquivar y soportar varios ataques de Cell. El villano, al enterarse que tal joven poseía un poder oculto, comete su peor error al crear varias copias de sí mismo, los Cell Juniors, a los cuales manda a combatir contra sus amigos para provocar la ira de Gohan. Como si fuera poco, XVI muere en vano tratando de explotar junto a Cell e intentando convencer a Gohan de que pelee con todo su poder. Tras ver como Cell aplasta la cabeza del androide, Gohan se deja llevar finalmente por la ira y alcanza un estado superior de poder del Super Saiyan, tratándose de lo que sería finalmente el Super Saiyan Fase 2. Tras derrotar fácilmente a los Cell Juniors, Gohan pelea con todas sus fuerzas, dejando en estado de humillación a Cell, al punto de provocar que este vomita al androide 18, disminuyendo considerablemente su poder. Por lo que como medida desesperada y viéndose en desventaja al volver a su fase anterior, este toma la decisión de inflarse hasta explotar junto a la tierra. La desesperación cunde hasta que Goku, en un acto heroico, usa la teletransportación para llevárselo hasta el planeta del Cayo del Norte, explotando a ambos en el acto, ¿o no? Todos parecen salvados tras la muerte de Goku, pero Cell reaparece asesinando a Trunks de la nada y aplicando que pudo reconstruirse gracias a su masa muscular y a la sangre de los Saiyajin. Que al estar al borde de la muerte, hizo que aumentara aún más su poder, igualando o superando la fuerza del pequeño Saiyajin. Además de copiar la teletransportación de Goku, Gohan se dispone a combatir de nuevo, pero Vegeta Cell adelanta enloquecido por la muerte de su hijo. El bio androide lo derrota con suma facilidad y Gohan se ve forzado a protegerlo, recibiendo un ataque de lleno que iba destinado al príncipe Saiyajin. Cell prepara el golpe definitivo, el Kamehameha que acabaría con todo el sistema solar, ante un desesperado Gohan. No obstante, su padre lo alienta desde el más allá, y el pequeño Saiyajin lanza su propio Kamehameha. Cuando Cell adquiere ventaja, Vegeta interviene para distraer al bio androide, momento en el cual Goku incita a su hijo a expulsar todo su poder sin temor a dañar a la tierra. El Kamehameha, padre e hijo, revierte el poder de Cell, alcanzándolo y sobre la marcha, desintegrándolo en cuestión de segundos. La humanidad creyó que Mr. Satan fue quien lo venció, puesto que fue el único personaje que quedó en el campo de batalla. Lo más reciente que tenemos, por así decirlo, en relación a Cell, es su nueva versión que pudimos apreciar en Dragon Ball Super Super Hero. En dicha cinta, este era más poderoso que su versión antigua. Fue creado por el Dr. Gedo, el nieto del Dr. Gero, quien recopiló los datos del original para su creación, y así ser el arma definitiva de la patrulla roja. Debido en gran parte a su activación prematura en la cinta, Cell Max es una criatura irracional, hostil e iracunda, que actúa puramente por instinto. No posee ninguno de los atributos fríos o calculadores de Cell original, aunque sabe adaptarse y aprender a medida que pelea con guerreros ya experimentados como Picoro. Cuenta con una gran fortaleza y defensa que le permite sobrevivir a golpes críticos o de gran envergadura. Sin embargo, también posee un punto débil, que al darle supondrá su inmediata derrota y posterior autodestrucción. Cosa que termina sucediendo, ya que Gohan en su forma de bestia logra atravesarle su punto débil con un gran Macan Cosa Poe, provocando la autodestrucción de este ser, siendo de esta manera aniquilado de una vez. Como dato adicional de parte del equipo creativo, si Cell Max hubiera sido completado al 100% según lo previsto en el plan, se hubiera convertido en una criatura sobrehumana que ni siquiera Broly podría haber derrotado. Sí, así de poderoso iba a ser este monstruo incontrolable. ¿Te gustaría ver una nueva versión del BioAndroida futuro? ¿Podrá ser que volvamos a ver a Cell original más adelante? ¿O será que los Cell Juniors serán los sucesores? ¡Ey! No te vayas sin antes dejar un like en este video. Compártelo en tus redes sociales. Suscríbete y activa la campanita. Puedes apoyar mi trabajo haciéndote miembro del canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Yeeha!